El Arranque, El Arranque, toda la información en las mañanas de Radio Sónica. El Arranque con Maximiliano Lecki. La verdad que tenía ganas de hacer la columna que vamos a tener con Quique, porque hace mucho tiempo que venimos hablando de gente, o de personas, o de personalidades, o de empresas, o de organismos, que de alguna manera tienen la intención de generar una forma de dominación a nivel global. Tal vez muy despacito, muy a través de los medios, muy con ideas, muy a través de organismos, pero si hay una familia que ha ideado, que ha creado, que ha repensado este sistema, esos son los Rockefeller, y se fue el último nieto del fundador de esta dinastía, Quique. Sí, así es. David Rockefeller, reptil de los reptiles y los hay. A ver, quiero dejar en claro, porque esto muchos me lo preguntan, cuando hablo de reptiles, no estoy hablando de, según las teorías de David Aiki, por ejemplo, de extraterrestres, los Sonunakis, de todas esas, no, no, esas son todas voladas. A ver, cuando nos referimos desde el proyecto Segunda República, por ejemplo, que hacemos con Adrián Salvucci, a reptiles, estamos hablando de seres humanos, a ver, de gente que nació en este planeta, y que tiene genes humanos. Pero, a ver, esto lo voy a hablar desde el punto de la fisiología. En el desarrollo del cerebro, a lo largo de la evolución del ser humano, la parte más primitiva se llama, científicamente, en términos científicos, se llama el cerebro reptil. Es una parte del hipotálamo, el cerebro reptil. A lo largo de la evolución del ser humano, ese cerebro reptil fue quedando cada vez más reducido y fue desarrollándose otras partes del cerebro. En el cerebro reptil, en ese sector, es donde se alojan las partes más instintivas, más básicas, todo lo que tiene que ver con la supervivencia, lo que la iglesia católica, el catolicismo, denominó los siete pecados capitales, por ejemplo, esas emociones básicas, la avaricia, la gula, la rapacidad, la falta de empatía, todas esas emociones humanas se alojan en esa parte del cerebro reptil. Hay cierta gente que no ha desarrollado el resto de su cerebro, y sí ha desarrollado mucho este cerebro reptil, y se les nota por su conducta, obviamente. Estos son los que quieren todo, la avaricia total. Y estos señores que quieren el mundo entero, más el 5%, obviamente que representan a la casta de estos señores reptiles, es así, ¿no? Bueno, lo de David Rockefeller y la partida de este último reptil, no es el último, quedan algunos, pero bueno... Tiene igual descendientes la familia, ¿no? Sí, 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 tiene descendientes, pero bueno, a ver... Este es el último de los nietos vivos del fundador de la dinastía. Así es, pero es uno de los que estuvo más activos en esto que estamos viviendo hoy, que se llama... A ver, Rockefeller estuvo en el centro de la expansión del globalismo desde sus inicios, y formó parte de las principales... No formó parte, creó las principales entidades elitistas y globalistas del mundo, controlando gobiernos, servicios secretos como la CIA, y moldeando el mundo y el futuro del mundo a su antojo. A ver, junto a personajes como Rockefeller, también están otros reptiles de la talla de Henry Kissinger, Jacob Rothschild, George Soros, la reina de Inglaterra, que esperemos que partan pronto también. Pero en relación a lo que decís a los Rockefeller, es importante también explicarle y contarle a la gente que es tal, digamos, la voracidad por poder manejar a los estados, que, por ejemplo, fue uno de los que donó el edificio y el lugar donde hoy están las Naciones Unidas. Se dice que ese lugar donde están las Naciones Unidas fue claramente donado por Rockefeller... No, no, se dice, es un hecho. Es un hecho. Es un hecho. Fue donado por los Rockefeller para tenerlos cerca y poder controlar desde la Gran Manzana, desde Manhattan. A ver, no, entendamos. El inmueble que ocupa es intrascendente. Las Naciones Unidas como organización es una creación de los Rockefeller para empezar a promover esta globalización y este nuevo orden mundial desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que ya tuvo un intento fallido al final de la Primera Guerra Mundial con lo que fue la Liga de las Naciones. Esto es la continuidad. Pero, bueno, cabe destacar también que este señor, para mantenerse con vida durante 101 años, recibió seis trasplantes de corazón. ¿Seis trasplantes? Seis. Acá, a ver, cada enfermo que lamentablemente necesita un trasplante del INCUCAI en la Argentina tiene que ponerse en una cola y pueden pasar años hasta que lo recibe. Yo no me imagino, y por ahí no lo recibe y se muere, yo no me imagino al señor Rockefeller mirando desde la ventana de su oficina, en el Rockefeller Center en Nueva York, a ver, ese que pasa por ahí abajo, quiero el corazón de ese, tráemelo. ¿Cuánto tardan en traerle el corazón de ese tipo que señaló? ¿Cuánto tardan? 10 minutos. Y esto lo hicieron seis veces, o sea que el que tiene guita hace lo que quiere, lo que quiere, verdaderamente. Pero hay muchas cosas que hay que señalarle. Quiero que me cuentes saber un poco las cosas que ha hecho Rockefeller en su vida y que me parece interesante para que lo analicemos en estos minutos, porque estamos hablando de un tipo que realmente, si él, como lo hizo, quisiese comprar el mundo, tiene el dinero para comprarlo. Sí, obvio. El dinero lo crean ellos. ¿3.300.000 millones? No, 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 esas cifras no las creas, no, no, no. Cuando vos sos el dueño de la máquina de hacer dinero. Sí, tenés toda la que quieras. Que esas cifras que tiran al aire, a mí me llama la atención, porque en esos rankings que elaboran de Millonarios del Mundo, y ahora salió en los medios uno más, en el Forbes, en el Instituto Argentino, nunca aparecen Rothschild, Rockefeller, Kissinger, Harvard, Schiff, nunca, Soros, nunca aparecen esos, nunca, no. Pero esos son los dueños del dinero del mundo. A ver, David Rockefeller nació en 1915, nieto del fundador del imperio Rockefeller, John D. Rockefeller, fue fundador y presidente, ideólogo de la Trilateral Commission en 1973, que la armó de acuerdo a una carpetita que le llevó Sigrid Brzezinski, otro de los reptiles del mundo, ¿no? En el 74, lo eligió a James Carter. Él dijo, James Carter va a ser el próximo gobernador de Estados Unidos. En aquel momento era gobernador de Georgia. Como candidato a presidente luego del fracaso del gobierno de Richard Nixon, sucedido por el vicepresidente Gerald Ford. A ver, cuando cae Nixon, el que asume como presidente Gerald Ford, y como estaba acá ante el cargo de vicepresidente, lo designan así a dedo a su hermano Nelson Rockefeller. Fue el vicepresidente durante el gobierno de Gerald Ford. Datos que a veces nos olvidamos, ¿no? Datos que no están saliendo en los diarios en estos días. Porque, a ver, los diarios se empeñan en vendernos la idea de un viejito filántropo que colaboraba con sus millones para el progreso de la humanidad. No, no. A ver, es el Chairman Emeritus del Council of Foreign Relations, el famoso CFR, el cerebro del mundo que tanto describe mi colega Adrián Salvucci en su libro. También creador de la America Society. Esa America Society que todos los años se reúne acá en Buenos Aires y designa quiénes van a ser nuestros presidentes. También de la Asia Society, que es lo mismo para el continente asiático. fundaciones libres de impuestos como The Rockefeller Foundation o The Rockefeller Brothers Foundation, co-coordinador del grupo Bilderberg. A ver, él fue uno de los creadores del grupo Bilderberg junto al príncipe de Holanda. Socio político informal de Gianni Anelli, el club de Roma, Fiat, socio de Franco Macri. También es socio informal de los Rothschild, de los Borgan, de los Barbour, de Soros, de todos estos personajes que nunca aparecen en los rankings de millonarios. ¿Qué más te puedo decir? El poppe máximo del mundialismo, la globalización, el New World Order, el gobierno mundial. Desde el 46 hasta el 81 fue el presidente del Chase Manhattan Bank, que luego se fusionó una serie de fusiones que hubo con el Chemical Bank, el Manufacturer Hanover Strass. Luego se fusionó también con el Citi y hoy esto se lo conoce como J.P. Morgan Chase. Es la supervivencia de todo este grupo bancario en la actualidad. Bueno, es el heredero y presidente de la ESO. Es la duda. Claro, eso recordemos. John D. Rockefeller, el patriarca de esta familia Rockefeller, funda la Standard Oil a fines del siglo XIX. Lo que asusta, lo que con algo. Solo con los nombres asusta. Standard Oil era la S y la O. Esa era la sigla de la Standard Oil a fines del siglo XIX. A principios del siglo XX la ley Sherman Antimonopolio de los Estados Unidos lo obliga a desprenderse de la Standard Oil. Entonces la divide en varias empresas chiquititas como la Texaco, la Socal, la Mobil, la Exxon y la ESO. ESO quiere decir la sigla S-O, S-O, Standard Oil. La detallada de servicio ESO que vemos por todos lados es el apocope de la sigla S-O, Standard Oil. ESO, así se pronunciaría. Su padre donó el predio sobre Lee River, que hoy es la sede de las Naciones Unidas, creada a la imagen y semejanza de sus necesidades globalistas. Su hermano Nelson fue el gobernador del Estado de Nueva York entre los 50 y los 60. Otro hermano, Winslow Rockefeller, fue el gobernador del Estado de Arkansas y le dio el gran espaldalazo que lo terminó colocando en la presidencia a un gobernador que llegó de Arkansas y que después en la oficina oval se hacía fumar el Toscano. Ya sabemos de quién estamos hablando, de Bill Clinton. Otro hermano, Jay Rockefeller, fue gobernador del Estado de West Virginia. A ver, toda gente... Mirá yo a lo que te soy. Sí, sí, los nombres, todos los nombres. Yo te digo que me estás nombrando la cúpula del mundo, ¿viste? Ambos acordaron... El tema es hace cuánto que lo vienen manejando. Sí. Desde que Rockefeller creó la Standard Oil. Desde el principio del siglo XX, ambos acordaron revitalizar la zona de Wall Street en los 60, erigiendo el complejo World Trade Center. Cuando estaba en construcción, ambas torres se llamaban coloquialmente David y Nelson. La David y la Nelson que en el 2001 vinieron abajo, como todos lo vimos en directo por televisión. Otro emprendimiento de inicio de los años 30 fue el Rockefeller Center, ícono de la gran manzana nebyorquina, que incluye la sede de la cadena NBC, la National Broadcasting Company, y también el teatro Radio City Music Hall. Durante la bipolaridad, o sea, la Guerra Fría, cuando los rusos eran los malos, la Unión Soviética, el Chase siempre tuvo presencia bancaria en Moscú, por más comunistas que eran ahí adentro. Bueno, también fue director de la Reserva Federal de la sede nebyorquina, a ver, el operador clave de todo el sistema, si estamos hablando de ser el dueño de la maquinita de dinero. Ex-directivos del Chase incluyen a Eugene Blank y Eugene Mayer, primeros presidentes del Banco Mundial. Paul Volcker, luego gobernador del Banco de la Reserva Federal. Esta familia también funda la Chicago University, donde vienen todos los Chicago Boys. La Rockefeller University, obviamente es miembro de la Sociedad Franc-Mazónica de Nueva York. Y sus íntimos, sus íntimos, ¿quiénes son? Henry Kissinger, Henry Kissinger que era como su Robin, si decimos que era Batman este señor, Batman por lo oscuro, ¿no? Henry Kissinger era Robin. También los Bush son sus grandes amigos. Y déjame leerte algunas citas de frases que él dijo textuales. En una entrevista en el New York Times, en los 60, dijo, la competencia es un pecado, yo soy un hombre de monopolios. Tranqui. ¿Qué podemos hablar? No más dudas. Otra. Esto lo dijo en el libro que es que él mismo escribió sobre sus memorias. Algunos incluso creen que somos parte de una cava a la secreta de trabajo contra los mejores intereses de los Estados Unidos, que caracterizan a mi familia y a mí como internacionalistas, y de conspirar con otros alrededor del mundo para construir una estructura política y económica global más integrada, un gobierno mundial. Si ese es el cargo, soy culpable y estoy orgulloso de eso. Mirá la que te manda. Qué bárbaro. Sin impunidad, sin problema, sin nada. Sin impunidad, sin problema. Y de esparpajo también, ¿no? Sí, obvio. Sí. Otra que dijo, mientras recibía a los asistentes a la reunión del Club Bilderberg en el año 1991. Estamos muy agradecidos con el Washington Post, el New York Times, Time Magazine y otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y han respetado sus promesas de discreción por casi 40 años. Hubiera sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si hubieran sido sometidos a las luces de la publicidad durante estos años. Ahí tenés, ¿eh? El democrático. Y además no quiero dejar de... El pirántropo. Sí, claro. Pero la realidad, uno tiene un poquito más abierta la cabeza. Yo sé que a veces mucha gente que está escuchando del otro lado me mandan mensajes y me dicen, no, pero esto no es tan así, ¿cómo puede ser? Bueno, cuesta. Es simplemente sentarse a investigar, a leer, a escuchar, a reflexionar sobre lo que nos ha pasado en los últimos años. Es decir, la idea de la globalización no nace de un repollo. Trae todo... Nace de estos personajes. Claro. Del huevo de un reptil podemos decir que nace esta idea. Te tiro más de estas que dijo ahí en esa reunión de Wittenberg. Un minuto más tengo, Kike. Sí, sin embargo, en el mundo hoy está más sofisticado y preparado para marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una elite intelectual y de banqueros mundiales es seguramente preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Esto lo dijo en una cena con embajadores de las Naciones Unidas. Y por último, déjame, esto es importantísimo, su relación con la Argentina. Este señor viene pasando por la Argentina desde la época de Ilia, cuando dijo que Martínez de Hoz tenía que terminar haciéndose cargo de la economía argentina, cosa que sucedió efectivamente durante el proceso militar. A ver, hay fotos de reuniones entre David Rockefeller y Kissinger. Siempre aparece también como el tipo que lleva las carpetitas al lado. Desde Lanuse, Videla, Vignione, Alfonsín. Hay una foto donde están Alfonsín, Juan Vital Zurril, el artífice del plan austral que nos llevó a la hiperinflación y Amalita Fortabat, que era su gran amiga argentina, miembra de la América Social. Hablamos una cosa, Quique, es tan importante esto que me parece que el lunes lo volvemos a analizar. Lo vamos a tener que seguir. La relación de David Rockefeller con la Argentina. Vamos a hablar de esto. Hablamos puntualmente de la relación de los Rockefeller y de este imperio mundial con la Argentina. Quique, tu Twitter, si la gente te quiere dejar un mensaje. Es arroba romero guión bajo Quique. Y si dudás de lo que te dice Quique, solamente te doy una pista. Entra a YouTube y busca Rockefeller en Chile. Vas a ver lo que una persona le dice, las cosas que le dice a Rockefeller, a este hombre que se acaba de ir de este mundo en Chile, que es lo que Quique te acaba de contar. Se lo dice en la cara y él, impávido, se sube al auto y no le importa nada. La pregunta que queda en el aire sería, ¿dónde van los reptiles cuando mueren? Bueno, Bárbaro, Quique, gracias por estar hoy lunes con nosotros. Gracias a ustedes y nos veremos la semana que viene. Nosotros nos tenemos que despedir, ¿eh? Nos despedimos. Será hasta mañana. Hasta mañana.